Si, pero no nos conviene meternos a este cuartito wey, porque desde afuera nos aventan unos... Ya vienen weyes por aca tambien, ya los veo Olen el carrito Eh, que wey? Si, vamos a tener que meternos alli a pelear adentro Oh, hay vatos alli eh Lo que hacemos? ¡Gracias!